de los ojos, ya no enfocados en Cuba, sino en Colombia, en Venezuela, en Ecuador. Vamos a ver imágenes de documentales para que ustedes desde sus casas los disfruten como lo han hecho todos estos días de esta semana. Y para eso nos acompaña hoy, como todos estos días, Daimari Sabuada, periodista, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación siempre. Y como decías, vamos a tener una revisión de la cultura latinoamericana desde el audiovisual realizado en estos países y con, por supuesto, temáticas de estos países. Comenzamos con Colombia. Con Colombia, que es tu país de origen. De Colombia vamos a ir desde la música hasta los más nativos, hasta las tradiciones más arraigadas. Así que te propongo saber un poco más de cumbia. Siempre se puede saber más de cumbia. Comenzamos entonces con cómo es la movida de este baile tradicional colombiano. Yo pienso que es como parte del espíritu colombiano. Esa cosa tropical, exuberante, que le gana como a cualquier tristeza, ¿no? Que la gente ahí cantando, bailando. Eso yo creo que es la cumbia. La cumbia está llena de misterios y eso yo creo que es lo más bonito. La cumbia es el himno de una raza. La cumbia es el himno de Colombia y es el aire universal. La cumbia nace. Es que la cumbia nace con el indio. La cumbia nació en el Cerro La Popa, en Cartagena, durante la fiesta de los libertos, cuando los españoles soltaban a los indios y a los negros y les daban su día de libertad. Entonces en ese momento de magia aparece la cumbia. Esa musicalización del indígena la aprovechó también el negro y colocó su fuerza y hicieron de ella una mezcla tan hermosa que es lo que hoy comúnmente nosotros llamamos cumbia. Se dice que en el banco es el festival nacional de la cumbia. El banco, viajopuerto, ciudad, imperio de la cumbia. El banco autóctono de la región del Caribe. La inventaron en el Caribe, pero quién la inventó no sabemos todavía. La cumbia es tocada con instrumentos autóctonos. El llamador es el tambor de la marcha. Luego se junta con la influencia indígena al utilizar las gaitas. La gaita eran las dos, hembra y macho. Entonces el macho va marcando el ritmo de la gaita, de la gaita hembra. La cumbia nace muda, son de pitos, de gaitas y de calla de millo. Viene la maraca que es la parte cadenciosa de la mujer, es la cintura. Viene el lenguaje de la cumbia que es la tambora. Esa tambora que se toca con bolillo, donde suena perre, tem, peten, peten. Es un movimiento, es el lenguaje. Lo primero de la cumbia mitológico es la cuestión de la danza. La cumbia por lo menos es un baile que nos identifica primero a nosotros como colombianos. Para que la cumbia existiera, existió esto, que fue la gaita, los bailes cantados. La cumbia vino después de la mezcla, de toda la mezcla, cuando los indígenas, los negros, los españoles. Pero primero fue, la cumbia anteriormente no era cumbia, era un son, decían vamos a tocar un son, son de gaita. Son rituales de los indios y acá se han modernizado. Teníamos una parte coreográfica que era nuestra. Como que el ritmo de cumbia lo mas emblemático para mi es que representa a toda Latinoamérica porque no es lo mismo la cumbia venezolana, que la peruana, que la ecuatoriana, que la argentina, que la colombiana. Últimamente, pues he sentido que mi espíritu ha sido invocado por la cumbia y que de alguna manera he encontrado cosas que en otras cosas no he encontrado. No es bien chingón porque es una energía. No es loco que haya algo místico en todo eso, ¿ok? Y que, y por ahí se entiende cómo este ritmo está contagiendo a todo el mundo porque no es solamente argentino, no es solamente latinoamérica. Yo soy adicto de la cumbia, ese es mi problema. Cada país es un género de cumbia, ¿no? Acá se toca una cumbia, una cumbia típica, o sea, una autóctona de acá de nuestro municipio donde se mete la flauta de millo, donde se mete el llamador, donde se interpreta el tambor, la tambora y el guache. Y ya, ya, son cumbias más avanzadas, digamos, que meten los clarinetes, que meten la acordeón, que meten la guitarra. Que ellos toquen con otros instrumentos de viento, sí, pero casi la percusión y el tiempo hagan la percusión casi es lo mismo. Porque, mira, la cumbia es como... Eso tiene un bajo universal. Aquí en Colombia, en México, en Chile, en Argentina, ha habido un revuelo muy interesante con la cumbia. Hay mucha gente joven, muchos grupos que están, además, mezclando, o sea, están retomando la cumbia y la están reinventando. Yo no quiero que la cumbia se vuelva popular, porque se pierde la cumbia. A veces es bueno exteriorizar, pero es bueno también recordarle a las demás personas que la esencia cultural de ella misma no se debe perder, o sea, su base, su ritmo base. La cumbia en sí, en sí llegó para quedarse. Y de la música vamos directamente a las tradiciones. Ahí muy cerquita de donde es Orión de la Cumbia está el departamento de La Guajira. ¿Qué es lo que vamos a ver de La Guajira? Bueno, exactamente vamos a ver ahora a un guayú, es decir, un integrante de estas comunidades nativas colombianas que intenta sobrevivir en la realidad actual de Colombia, teniendo sus propios negocios. Es decir, los nativos guayú por algunos años ya casi en exterminio logran sobrevivir de diferentes maneras, y esta es una de ellas. Bueno, sin más preámbulos, estos son los guayú en el prohibido callarse. La guayú en el prohibido callarse, y esta es una de ellas. La guayú en el prohibido callarse, y esta es una de ellas. La gente se sentía hace tiempo. La gente se sentía por la zona de las calles. La gente se sentía muy bien. La gente se sentía muy bien. La gente se sentía muy bien. cuando le traía a las leves, pues a todos los sueltos. ¿Has hecho esto? Por lo menos se me gustan. Es que todos los tirados no me gustan, porque no me gustan. Pero sí, ¿qué le hipocas tiene algún otro, en cómo? ¿Qué? Es lo que parece bastante que... from the parents people here... ... we're going to... ... we're going to get a lot of money. Porque we're going to get to... ...allo, that's why you're here... ...no, we're going to get to know that we're... ...we're going to get to the Arakah... ... ask a lot of people in the military. En el momento en que la gente se ha convertido en el colegio en el colegio y en el colegio. Y directamente a la Alta Guajira, porque la comunidad guayú se ha visto afectada por un río que se secó. ¿Qué fue lo que pasó? El río fue robado hace casi una década a esta comunidad y las consecuencias aún se sufren. Desnutrición, exterminio casi de esta población de la Guajira es lo que muestra el documental El Río que se Robaron de Gonzalo Guillén, un connotado realizador y periodista colombiano que por supuesto conoce, ya comentábamos en el intermedio. Pero acá vamos a ver el trailer de un gran documental que tiene casi una hora de duración, pero para que sepan de qué va esta tendencia y cómo ya los realizadores dentro del país se preocupan por ello, este es el río que se robaron. Y este es el trabajo de Gonzalo Guillén al respecto. Nos quitaron el agua, prácticamente nos está matando de la sed. ¿Por qué esa mezquindad? ¿Por qué no las están negando? Se está sacrificando a la población por el hecho de que las mineras están utilizando agua. Una ausencia de estado como tal, donde todos somos responsables. En la Guajira hay desnutrición, en la Guajira las mujeres gestantes están muriendo, entre otras cosas, por tuberculosis endémica. Si seguimos con la condición que estamos, la población indígena, la población guayú, con el paso de los años, tiende a desaparecer. El río Ranchería se lo robaron hace unos 30 años, poco a poco, y se lo van a seguir robando. Después de la realidad colombiana nos vamos directamente al país, hermano. Eso lo veremos en breve. ¿Qué es lo que vamos a presentar de Venezuela? Vamos a ver en Venezuela una tendencia por este tiempo también común, y es la salida de muchos venezolanos. La migración masiva de buena parte de los venezolanos que hoy tienen que refugiarse en otros países para salir de su realidad. Esos serán segundos, no se despeguen de sus televisores, regresamos en breve en Prohibido Callarse.